a través de todo el país, intercambiamos conocimientos y somos todos de la misma casa. Bueno, ¿para qué sirven los Smart City? Básicamente para cambiarle la realidad de vida a la gente, hacerse la más fácil, poder bajar recursos, poder vivir más cómodos. ¿Y qué necesitamos para tener Smart City? Necesitamos gente inteligente y ¿a qué me refiero con gente inteligente? Gente que tenga determinada formación y que se especialice en este tipo de temas, por eso es muy importante la educación y empezar desde los niveles iniciales. No hace falta ser un gran especialista para tener una buena idea, si después quizá encontrar dónde volcarla y poderla llevar a cabo. También es importante tener una calidad de vida inteligente, poder tener esparcimiento, poder tener un buen acceso a la salud, poder tener una vida con seguridad, donde no tengamos que preocuparnos por nuestra seguridad física, de nuestros bienes. Bueno, también vemos la parte de economía inteligente, donde hay proyectos de innovación, este tipo de ideas y de innovación, que se van llevando a cabo y se van implementando, como en esta ciudad, y eso va a originar fuentes de trabajo dedicadas a implementar este tipo de tecnologías. Y las tecnologías que se van implementando no son replicables directamente en otras ciudades. Cada ciudad tiene su idiosincrasia, cada región tiene su idiosincrasia y son adaptables. Lo que va desarrollando también es una economía regional al respecto. Bueno, de la movilidad inteligente, mi antecesor habló muchísimo de todo eso, así que no voy a repetir lo que es la movilidad inteligente. Está el ambiente inteligente, donde pasamos la mayor cantidad de nuestro tiempo. Hablamos de ambiente inteligente, un lugar que sea cómodo, un lugar que sea sustentable, que energéticamente sea amigable con el medio, con residuos y con todo lo que uno necesita como para poder estar cómodo en el ambiente donde se desempeña. Y después hace falta un gobierno inteligente que aplique TICS y que aplique una administración transparente de los recursos. Enfocado en el tema de los edificios, de los green buildings, de los que yo vengo a hablar, cuando uno toma la decisión de la construcción de un edificio o de lo que sea, la decisión que toma en el momento va a durar 30 años, la vida útil de un edificio. Por ejemplo, si nosotros tomamos el costo que necesita una edificación para poder llevarse a cabo, o sea, todo lo que se invierte en previamente pensarlo en el desarrollo de ingeniería, lo que se necesita para poder construirla y lo que va a gastar durante toda su vida útil. Aproximadamente el 1% es lo que se invierte en diseño. Después en la construcción se invierte entre el 5 y el 15%. Y el resto es mantenimiento. Depende del tipo de construcción, puede llegar entre el 85 y el 95%. Es el mantenimiento, el pago energético, etc. de lo que es la construcción. Basados en esto, fue que desarrollamos un protocolo para poder identificar las variables de los edificios actuales y transformarlos en edificios verdes. ¿Existe esto internacionalmente? Por supuesto que sí. Hay normas LID, hay normas TRI, están las normas verdes españolas, pero son muy costosas de implementar en Argentina. Entonces, haciendo un análisis de Pareto, como explicaron al principio, vimos que con menos del 50% de los recursos llegamos a un 80% de eficiencia. Y dejamos el 20% para cuando tengamos el 70% o el 80% de las edificaciones verdes, algo que espero ver, pero cuando sea bastante mayor. Así que, optimizando los recursos, desarrollamos algo con otro grupo de ingenieros. Bueno, acá está lo que está explicando del protocolo que fuimos desarrollando. ¿Y en qué nos basamos? Bueno, nos basamos en asesorar para las construcciones nuevas y ver cómo modernizar las construcciones que ya existen. La evaluación de este protocolo hace que podamos ver donde tienen la mayor cantidad de deficiencias, ya sea energéticas o estructurales, y poder desarrollar un plan de adecuación en función de los recursos que se tengan. Y obviamente, parte de esos recursos, como hablaron también al principio, vienen, por ejemplo, de un ahorro energético en el cual yo puedo disponer de más recursos para poder hacer una reinversión. Estratégicamente, sabiendo de invertir y en qué invertir y en dónde. Aproximadamente, entre lo que es iluminación y climatización, se consume el 80% de lo que es la energía de cualquier tipo de edificación. Por eso nos centralizamos en hacer este tipo de estudio. Para poder hacerlo, tenemos que saber para qué se usa la construcción. Si estamos hablando de un hospital, si estamos hablando de una escuela, si estamos hablando de un edificio de oficina, cada construcción tiene necesidades intrínsecas que el protocolo este va a tener en cuenta. De hecho, se despliega un menú al principio donde nosotros podemos elegir qué es lo que estamos evaluando. Si es un destacamento militar en la frontera o es un edificio de oficina que tiene un horario regular y trabaja cinco días a la semana en determinado ambiente. La ubicación geográfica es fundamental porque la cantidad de energía que se va a usar depende de la latitud y la longitud donde va a estar, o sea, las condiciones ambientales y climatológicas y también tiene que ver un poco con todo el entorno en que está, con toda la idiosincrasia de la zona. Hay determinados tipos de horarios que cambian y determinados por el clima y veces que no se trabaja determinados días. Nosotros tenemos una extensión territorial muy grande y tenemos realidades de clima bastante extremo en algunas zonas. Tomamos datos básicos intrínsecos de la edificación una vez que ya sabemos y tenemos cuáles son los índices de confort energético ambiental vamos directamente a lo que son datos intrínsecos de la construcción. Si son nuevos es mucho más fácil porque uno determina determinados estándares en función del costo y ese estándar se puede lograr más fácil. De otra forma se corrige lo que se tiene y se hace algún tipo de preguntas variables que ya son un poco más técnicas que corresponden a cada edificación tipo de muro ventana abertura orientación superficies iluminación no quiero aburrir con los detalles que son muy técnicos hay de estas más o menos 100 variables pero con eso podemos analizar todo y es bastante rápido porque es muy complejo analizar los distintos tipos de especializaciones que requiere una edificación en el equipo de gente que trabajó para hacer esto somos 9 ingenieros con distintas especializaciones la estacionalidad ver si tiene estacionalidad por ejemplo cuando es un establecimiento educativo generalmente no se usa en verano aunque hay otros lugares extremos argentinos que no se usan invierno bueno y lo que habíamos hablado de climatización entonces necesitamos indicadores y poder unir todos esos indicadores para poder hacer una matriz de ponderación y que el protocolo sin hacer un análisis tan exhaustivo nos diga que tan sustentable o verde es la edificación que estamos analizando y después de eso poder seguir un plan de acción para poder modificarlo esto nació como idea de una puesta en valor que hicimos desde la universidad de la legislatura porteña en el 2014 y para el 2015 se nos había aprobado este trabajo del banco del banco mundial con fondos del fontar vamos a seguir indicadores bueno del sitio del entorno del sitio como ya había hablado de lo que es energía y atmósfera por la parte climática todo lo que es climatización gestión del uso del agua hay muchísimas zonas que no tenemos acceso al agua y el agua es un recurso escaso es un rescaso un recurso escaso finito y caro que en algunas ciudades como la mía como Buenos Aires vemos que se tienen miles o cientos de miles de litros de agua por día para limpiar una vereda o para lavar un auto o para este apretar el botón directamente del baño agua potable una locura que vamos a ir cambiando y tenemos otras zonas de Argentina como las zonas que están en el NOA que necesitan imprescindiblemente agua y cuesta muchísimo poder sacarla lo cual cambiaría economías regionales entonces el tema del agua es muy importante los materiales que vamos a usar también tratamos de usar materiales que sean sustentables y después que tengan un buen salto y un buen puente térmico esto no es excluyente de utilización y ahora vamos a ver un ejemplo que contradice parte de todo lo que le estoy diciendo de un análisis que hemos hecho de una edificación en Salta lo que hicimos fue dentro de otras cosas asesorar a a la orden de San Agustín que desarrolló un colegio en Salta Capital con varios niveles y varias etapas son tres niveles en una superficie aproximadamente de 20.000 metros cuadrados iban a hacer una primera etapa de 1.500 metros cuadrados nos pidieron si podíamos primero hablar con los arquitectos que estaban a cargo de eso y después evaluar distintas circunstancias por ejemplo todo lo que es la cobertura del ambiente del edificio hacia el exterior hicimos varios análisis y en uno de esos había unos ecopaneles no puedo nombrar ningún tipo de marca pero había había unos ecopaneles que eran europeos una muy buena fabricación con un buen aislante y puente térmico cuando hicimos la evaluación tradicional convenía más poner lo que veníamos poniendo que salía tres veces menos y tenía más aislación térmica que lo que nos estaban ofreciendo sin tanto marketing pero bueno el protocolo podía puede desarrollar eso de tomar las aislantes térmicas el protocolo está basado en interactuar con distintas plataformas y distintos programas específicos que nos van calculando todo esto en función de variables que le decimos nosotros bueno basamos todo esto en una construcción sustentable viendo lo mismo que vimos antes envolvente térmica aprovechamientos de agua y todo lo que el sector donde estaba dirigido y en el nivel inicial eran todo lo que es jardín de infantes tenía unos 80 metros de largos por 20 cada sala en lo que es un jardín de infantes tiene la particularidad que tiene un baño incorporado los baños tenían que tener agua caliente la idea de hacer el edificio era hacerlo lo más energéticamente sustentable posible y se contaban con determinados fondos como para poder aprovechar superficies que había en el edificio para generar tanto agua caliente como para poder generar energía eléctrica bueno lo primero que hacemos es como le dije ver la parte de latitud y longitud eso lo toma directamente un programa vimos todo el aprovechamiento de agua que había en la zona esto es en Salta entonces vemos que tenemos la mayor cantidad de precipitaciones cuando no necesitamos el agua o sea en los meses que está cerrado el edificio que es un edificio educativo no tenemos agua perdón tenemos un montón de agua y cuando la necesitamos no la tenemos ¿qué íbamos a hacer con el agua? íbamos a usarla para riego íbamos a usarla para sanitarios no era agua potable pero sí podía servir para alimentar parte de la edificación ¿podíamos sacar agua de otro lado o no? no o sea si nos tomamos de las napas que hay de agua y el sistema de agua íbamos a perjudicar al barrio que está hace muchísimo tiempo y la idea que era que la gente del barrio lleve lleve sus hijos al colegio para que puedan educarse cerca y tener un sentido de pertenencia no complicarles la vida entonces tomamos otra opción se fue tomamos otra opción que es se colgó que es ver la forma de acumular el agua vimos distintos tipos de sistemas de cómo poder hacer para acumular el agua y que podamos tener disponible el recurso meses después de que el recurso fuese generado bueno eso le pasa ¿qué pasa? bueno hay unos sistemas para acumulación de agua que son son muy modernos donde uno los puede guardar el agua no se estanca no se pudre y se puede mantener hasta tres o cuatro meses y la podíamos distribuir en lo que es el resto el resto del año para su utilización pudimos analizar también y utilizar la superficie de la cubierta del techo de la nave que se iba a hacer tuvimos que analizar el recurso de agua caliente sanitaria y el recurso de fotovoltaico que usábamos en un caso y que usábamos en otro lo primero fue hacer una cubierta verde que me diese mayor aislación térmica en todo lo que es el edificio y esa cubierta verde utilizar plantas autóctonas y que no creciesen lo suficiente plantas autóctonas y que necesiten poca agua y que a su vez no creciesen lo suficiente como para poder generarme sombra en los paneles ya sean solares térmicos o solares fotovoltaicos hicimos un análisis y un balance de energía que bueno que no lo pueden ver pero me tienen que creer que lo hicimos para ver toda la parte todo el balance energético de lo que era agua caliente sanitaria y como había una distribución bastante despareja de lo que eran estas aulas que son las primeras aulas para los chicos de la parte primaria el generar energía solar térmica y trasladarla a 70 a 80 metros para el baño de los chicos no era rentable ni energéticamente hay un balance térmico lo podría explicar si para después lo que es la parte de comedor y lo que va a ser la parte que van a tener de vestuarios ahí si hay un sistema central para calentar lo que se llama agua caliente sanitaria un sistema forzado bastante grande van a terminar van a terminar siendo mil personas para esa parte si para esta parte no tenía ningún sentido entonces lo que hicimos fue hacer un análisis y poner paneles fotovoltaicos y con el panel fotovoltaico usar un termotanque un termotanque eléctrico en el aula de los chicos que bueno si bien lo usan bastante el baño por los pocos días y las horas que se usa iba perfecto entonces todo se un análisis posterior uno tiende a decir bueno listo como quería el cliente pongámosle todo este sistema solar térmico que era muchísimo más caro y que realmente no se entendía por eso es muy importante la participación de ustedes veo muchos jóvenes que van a tener muchísimas ideas de esto yo manejo las tecnologías que conozco y me mantengo actualizado no me presenté yo soy ingeniero mecánico magíster en energías renovables desde el 2010 coordino la maestría de energías renovables de la universidad soy docente también de la universidad tecnológica nacional en dos regionales soy investigador tengo estos proyectos y me encanta venir a dar conferencias también dentro de todo esto nosotros tratamos de educar a las generaciones que nos siguen con tecnologías que ni nos imaginamos que van a existir el tema es enseñarles a pensar y para esto hay que manejar todo con ética podríamos haber vendido un sistema carísimo si lo hacemos no porque porque no tenemos que manejar con ética la ética es lo que nos va a distinguir y nos va a dar la posibilidad de hacer algo completamente distinto en la sociedad más allá de la educación porque la educación si no se utiliza con ética es más danina que la ignorancia si no se utiliza con ética bueno al final de la presentación lo que también quería es poner en que los espacios son finitos entonces el espacio de una terraza de una cubierta es finito tengo que poner equipos que sean buenos que tengan buenos rendimientos tengo que pensar en el mantenimiento la garantía que tengo sobre los equipos la capacitación que tengo que tener del personal que lo va a utilizar no solamente el costo inicial del equipamiento y bueno creo que hasta acá había algo que le querías mostrar que es una tecnología de avanzada que terminé de preparar hace poco pero si no lo ven es muy complicado de explicar sin embargo voy a intentar hacer todo lo posible para poder explicarlo una de las preguntas fundamentales es ¿se puede o no se puede abastecer al mundo de energías renovables? la respuesta es que en una hora en un día perdón en una hora la radiación que recibe la tierra equivale a un año de la energía que utilizamos nosotros en todo el mundo ¿se puede captar eso? y se podría captar en una superficie por ejemplo en algún desierto de unos 150 por 300 kilómetros que para lo que es el mundo no es nada se podría captar ¿cuál sería la lógica de poder realizar eso? porque nosotros venimos utilizando combustibles fósiles que cada vez son más caros ahora venimos haciendo un mix con energías renovables para poder bajar un poco este tipo de costos y poder tener una penetración en el mercado y la matriz del mercado ahora se puede pensar en algo distinto como están armadas las redes mundiales de centralización de la generación de energía y que va llegando a los distintos usuarios es ineficiente es obsoleto es inestable y es carísimo hay otra forma de concepción que es generación distribuida había un ejemplo que bueno que no lo pueden ver pero con determinada cantidad de baterías en determinada cantidad de hogares podríamos tener energía de día y de noche porque una de las cosas que se le dice a la energía solar es bueno durante el día bien y de noche que hago de noche se puede acumular el costo de la energía solar fotovoltaica para generación de energía eléctrica disminuyó más de un 80 o 90% en los últimos 8 o 10 años y así viene también un sistema de baterías que es lo que se va a terminar utilizando cada casa va a tener un sistema autónomo fotovoltaico y un sistema de baterías de última generación muchísimo más barata de las que estamos viendo ahora y para qué sirve eso bueno primero para que cada uno sea unido en su propia energía cosa que no es poco después si necesitamos energía en alguna zona porque tenemos cortes eléctricos yo sé que eso no pasa en casi ningún lugar de la Argentina pero bueno digamos que tenemos algunas zonas que nos falta energía ¿cuál es la opción? invertir en plantas de cientos de millones de dólares de megawatts para poder generar un montón de energía para poder entregarla otra solución sería que cada uno pudiera generar eso y aportarlo a la red ¿y quién lo controlaría? las mismas empresas de energía las mismas empresas de energía pueden controlar en tiempo y forma exactamente con aplicaciones cuánto se está inyectando a la red cuánto se está consumiendo también sería un ingreso extra para el repago de lo que es esta inversión tanto en baterías como en sistemas fotovoltaicos y otro beneficio que tiene es la estabilidad de la red porque si yo tengo problemas de frecuencia puedo entregar la energía de la red o puedo tomar energía de la red para mantener la estabilidad de lo que es esa red y cuando hablo de baterías no hablo solamente de la batería convencional estoy hablando de los autos eléctricos y no estoy hablando de un futuro lejano estoy hablando de un futuro cercano porque se usan muchísimo los autos eléctricos y en la medida que baje cada vez más el costo de las baterías se van a usar más entonces las empresas eléctricas pueden elegir en qué momento esos autos que están enchufados entregan energía y absorben energía sobre todo cuando es más barata y uno puede vender la energía que tiene acumulada en horarios pico que es cuando más se necesita habría redes más estables redes menos costosas y eso está disponible hoy todo lo que le estoy diciendo o sea hay sistemas que se están comercializando con ese tipo de ideas bueno si alguno quiere hacer alguna pregunta muchas gracias